A Barrabás. Aquella frase todavía resuena. Resume la manipulación de las masas cuando se quiere obtener objetivos políticos. Basta imaginar algunas escenas. Cuando Pilatos puso a escoger entre Jesús y Barrabás, el público era el mismo que se había beneficiado de sus milagros. Un ejército de cojos, ciegos y enfermos curados por este buen hombre, clamaban por su muerte y junto a ellos los embriagados por aquellas cubetas de agua transformada en vino. Se juntaron los que no pudieron lapidar a la mujer adúltera y los leprosos sanos para pedir su muerte. Los miles que comieron en el monte cuando el milagro de los panes y los peces danzaban para que aquel hombre fuera crucificado. En las gradas, los mercaderes del templo que él sacó a latigazos pedían la cruz porque así podían volver a sus negocios. La condena a Jesús es un manual de manipulación política y de la ingratitud humana. Matar lo que nos salva y hacer que adoremos lo que nos mata ha sido parte de las políticas de dominación en la historia de la humanidad. Como en aquel montaje y circo, en el mundo se renuevan políticas de odio y exclusión que crucifican pueblos, culturas y maneras de pensar para imponer salidas populistas que nos alejan de la vida en solidaridad y bienestar. Los dominicanos tenemos que cuidarnos de los aires populistas excluyentes y autoritarios instalados en muchas instituciones dirigidas por fariseos de la política. Gente que anda jugando a los dados con la dignidad y esperanza de este pueblo. Por acá sobran pilatos que tienen para cada ocasión política su teatro de engaños, mientras llevan a miles de dominicanos a vivir el viacrucis de la pobreza. Ante ese tipo de políticos y gobernantes, es bueno recordar que no hay calvario sin sirineo solidario y que ante las injusticias como el Cristo, los pueblos también resucitan.